Hablamos del caso de Marco Sesquenone porque se conoció en las últimas horas de que el autor del crimen de este joven en el año 2003 finalmente va a continuar con la prisión domiciliaria. Estamos hablando de Conci, un caso que hemos seguido de cerca en Somos Noticias. Recordemos que había sido condenado a 24 años y 9 meses de prisión por el tribunal de San Martín. Pero finalmente por su hiperactividad consiguieron que redujan su condena y además tener la posibilidad de con una tovillera estar en su casa, en prisión domiciliaria. Recordemos también que apenas había obtenido este beneficio, había todo un tema con la pulsera que se la había sacado. Bueno, finalmente la familia de Marco Sesquenone también en ese momento lo que hicieron fue apelar esta decisión terrible por cierto. Además, recordemos que no fueron notificados por la jueza que determinó que Conci podía seguir con prisión domiciliaria. Lo que resultaba aberrante después de, bueno, semejante situación que tuvieron que vivir a lo largo del tiempo. Enterarse que el autor del asesinato de Marcos finalmente estaba gozando de este beneficio. Lo cierto es que un equipo de Somos Noticias pudo hablar con María Eugenia Sesquenone, la hermana de Marcos, que nos contó cómo recibieron esta noticia del dictamen del juez respecto a que Conci siga en prisión domiciliaria. Apelaron la decisión y ahora están esperando que se expida la Cámara al respecto. La verdad es que estamos muy mal, desconcertados por esto, sinceramente no lo podemos creer. Y ahora, bueno, apelando a ver si realmente él puede pasar el tiempo que le quede en el servicio penitenciario que le corresponda. ¿Se manejan con una impunidad total? Me comentabas recién que hasta el hermano ha confesado que estuvo un mes sin control electrónico en la casa. Así es. Cuando el hermano nos estuvo esperando el primer día que nos teníamos que presentar en la Fiscalía General, dijo libremente ante otra Cámara que su hermano los primeros días estuvo sin pulsera. Así que claramente todo se sigue manejando con mucha impunidad. Sin duda la impunidad es algo transversal a todo este caso, así que no es algo de alguna manera que nos sorprende escuchar este tipo de declaraciones. No, la realidad es que nada me sorprende. Ya en su momento, cuando fue el momento del juicio, también siempre hubo palos en las ruedas, armaron cosas, el hermano hizo como que habían puesto una bomba en la casa, cosas irrepetibles. ¿Cómo continúa esto? ¿Ustedes van a apelar la decisión del juez? Sí, sí. Ya se presentó la apelación, así que ahora hay que esperar los tiempos de la justicia y ver qué determinan. ¿Y en lo personal cómo lo están viviendo ustedes como familia? Mal, muy mal, muy mal. Porque la verdad es que todo el mundo conoce la historia de la familia Conci. No solo nosotros como familiares que nos tocó vivir esto con Marcos. Y todo el mundo sabe la peligrosidad que tiene esta gente, con la impunidad que siempre se movieron y se siguen moviendo. Entonces, hoy realmente tengo que decir que sí tengo miedo de andar por la calle, de tener que ir a hacer las compras y estar con mil ojos. Y creo que como ciudadana no me merezco esto, ni mi familia ni yo.